En general hay una crítica fuerte hacia la poca legitimidad del acuerdo, porque más allá de si se han cumplido o no los pasos legales, los pasos que vos mencionabas de convocatoria a todos los partidos políticos, el diálogo con todos los representantes de los otros poderes, en este caso el Poder Legislativo, no estuvo. Nosotros nos enteramos realmente porque Alberto Fernández le dio una palmada en la espalda a Perotti y le dijo te voy a pagar la deuda, fue lo primero que salió en los medios, y después vimos al gobernador firmando un acuerdo con Guzmán, y realmente recién ayer a las 3 de la tarde nos llegó a nosotros a la legislatura el texto de los dos acuerdos que firmó Perotti, uno, como vos decís, para recibir bonos por 151.000 millones, para saldar la deuda de Santa Fe, la creencia que tenía Santa Fe con la Nación, y por otro lado un acuerdo contrario, espejo, que es para que Santa Fe le pague a la FIP 8.000 millones en cash, no en bonos. ¿En concepto de qué este pago? Eso es para un mantenimiento de la FIP como organismo autárquico y que pueda llevar adelante sus tareas. Eso la FIP lo estuvo detrayendo en años anteriores, posteriormente la Corte enunció que no, que tenía que haber un acuerdo de cada provincia por separado, por sus legislaturas, para permitir que eso suceda, y ahora convenia Santa Fe, con una firma del gobernador, directamente permitirle la detracción de la coparticipación del 1,9% para el mantenimiento de la FIP. La verdad que fue una, digamos, una sorpresa lo que estaba en el texto de los acuerdos firmados, porque contrastaba con lo que les había dicho el gobernador a nuestros representantes jefes de bloque el día anterior, el miércoles a la mañana, y a eso hizo referencia el diputado Farías, su alocución, y muchos otros diputados también durante el debate. ¿Qué le ve como situación que no es productiva para la provincia de Santa Fe este acuerdo? Más allá de los bonos, ¿habría otra forma de que la Nación nos pague si no fuera con bonos? Bueno, eso es lo que también circuló ayer en el debate, digamos, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires se le hacen permanentemente, digamos, se extiende la cantidad de dinero que se le da por simple decreto del presidente, y esa plata se da en cash, se da directamente en dinero de las arcas del Estado Nacional. En el caso de la provincia de Santa Fe parece que eso es imposible, que eso pone en desbalance todas las cuentas del Estado, pone en riesgo al país. El país la verdad que está en riesgo por muchas otras cosas, no por honrar las deudas que tiene el Estado Nacional con, en este caso, la provincia de Santa Fe. Pero bueno, aún en el caso de que se hubiera pagado con bonos, era distinto en el momento que, bueno, que Miguel Lifshitz anunció. Yo me acuerdo, yo era miembro del gabinete, Miguel decía, nosotros podemos aceptar bonos, podemos aceptar negociaciones, podemos aceptar obras. Lo que de ninguna manera podemos aceptar son bonos muy devaluados en un contexto de crisis, con un ministro que firmó y renunció, o como en el caso de cuando estaba el gobierno de Miguel Lifshitz, en el caso de Mauricio Macri, que quería pagarle con obras que ya tenía que hacer la nación. O sea, pagarle, digamos, con nuestra propia plata nos quería pagar. Bueno, en este caso, nuevamente, no podemos permitir que nos paguen devaluado a un plazo larguísimo, convertirnos en bonistas, junto con un montón de otros bonistas que están en la misma situación, renunciar a nuestra potestad, como tener una creencia con la nación. Pero bueno, más allá de la legalidad que puede estar en el filo, digamos, de este acuerdo, lo que nosotros como socialistas reclamamos mucho, y eso quedó patente en la sesión de ayer, es la legitimidad. Pero no nos quedamos con la crítica, por eso presentamos un proyecto de ley que es de la autoría del diputado Aymar, y que nosotros firmamos todo el bloque, por supuesto lo apoyamos con mucho beneplácito, y ese proyecto es para que la provincia directamente le adelante los 20.000 millones de pesos que corresponden a municipios y comunas, ahora, y después se vaya cobrando cuando vayan venciendo los bonos. Es decir que los municipios y comunas serían los primeros beneficiados. Si es que está este dinero constante y sonante, ¿no? Sí, nosotros creemos que eso la provincia lo puede afrontar, está en posibilidades de afrontarlo, y a su vez los municipios y comunas pueden poner ese dinero rápidamente en la calle. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora que viene a agravar toda esta situación? La provincia no ha sido capaz ni siquiera de ejecutar su propio presupuesto de infraestructura. En el año 2021 solamente ejecutaron el 55% del presupuesto para obras. Y en el año 2022, a mayo, que es el último informe que tenemos, habían ejecutado solamente el 19%. O sea, estamos hablando de un Estado provincial que no está haciendo rutas, no está haciendo obras, no está haciendo hospitales, no está cumpliendo con sus licitaciones de rutina. Entonces, ahora le llega este dinero extra, tampoco va a llegar a ejecutarlo. Lo que nosotros queremos es, por un lado, que no disminuya la propia inversión provincial en obra, que le sume a la propia inversión provincial esto nuevo que llega. Y por otro lado, pensamos que lo más eficiente y rápido es que este dinero contante y sonante esté en los municipios y comunas que lo van a volcar inmediatamente a diversas obras, cordón cuneta, cloacas, cualquier obra de infraestructura que conocen perfectamente los intendentes y presidentes comunales y de esa manera generar puestos de trabajo, tener obra pública y que rápidamente se pueda ejecutar. Porque si no, lo que vemos es que esto va a estar en caja generando intereses a la espera de cada vencimiento de los bonos y mientras tanto se va depreciando. ¿Y creen que pueden tener respuesta favorable del oficialismo ante este pedido? Bueno, ayer el gobernador dijo que no puede, que a él le gustaría hacer Qatar para poder hacerlo, hacer los Emiratos Árabes, pero en realidad son figuras retóricas que la verdad que no necesita ser un país súper rico como para poder descentralizar los recursos, eso con cualquier naturaleza de recursos se puede hacer, se ha hablado de la autonomía, pero cuando llega el momento de hacer realidad la autonomía mandando los recursos a los gobiernos locales, eso no aparece. me parece que lo que le toca por coparticipación a cada municipio y comuna, que son esos 20.000 millones, se podría rápidamente descentralizar y después la provincia lo iría recuperando a medida que van venciendo las amortizaciones. El tema es que, digamos, el daño ya está hecho, la plata de los santafesinos hubiera tenido que cobrarse cuando correspondía, porque ahora no es lo mismo que haberlo tenido en su momento. Cada vez que pasa el tiempo se va depreciando más en un contexto inflacionario como el que tenemos. Las constructoras le han pedido al gobierno que frene las licitaciones, porque en este momento debido a la crisis no tienen precios, entonces las licitaciones no tienen sentido porque a los tres meses ya no se puede cumplir con los presupuestos que se acordaron y se caen. Entonces, este contexto ya nos hizo perder a los santafesinos. Como vos decías, el momento de tomar la decisión de los gobiernos que meritaban sacarnos la plata ya hizo el daño y ahora estamos renegociando y viendo cómo podemos compensar, reparar lo mejor posible eso que ya se dañó. Y bueno, en ese caso necesitamos que rápidamente ese dinero primero se use bien, se use en obras, se use en cosas que quedan, que estén planificadas, que no se malgaste para el año que viene, sino en un año electoral estar contando cintas de un montón de obras pequeñas y usarlo electoralmente. Y bueno, para eso necesitamos ponernos de acuerdo entre todos porque la plata es de todos los santafesinos y las santafesinas.